Y seguimos aquí en Bien y Saludable con un tema que yo creo que nos va a servir a todos y es el manejo sano de nuestras emociones. Y me da mucho gusto compartir los micrófonos contigo, mi querida Monserrat Moreno Macías. Ella es maestra en educación y bueno, hiciste la maestría en sensibilización educativa, también tienes especialidad en desarrollo humano, tanatología, psicología gestal, o sea, todo lo que es desarrollo. Desarrollo. Y sentirnos mejor, ¿no? Exactamente, todo lo que es crecimiento a nivel personal. ¿No crees que nos hace una falta enorme? Sí. Monserrat Moreno Macías. No, muy. Muchísimo. Sí, sí, sí. Oye, Monserrat Moreno, ¿cómo podemos manejar adecuadamente nuestras emociones? A veces nos ocasionamos nosotros problemas solitos porque las manejamos de forma inadecuada. Exactamente. Si sentimos, por ejemplo, enojo, tal vez no sé expresarlo, o sea, algo me enojó contigo y en vez de decirte, oye, fíjate que esto me molesta que me hagas esto, entonces agarro y soy arrebatada y te puedo insular. Y eso es lo que sucede con muchas personas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, para empezar primero tenemos que reconocer que hay cinco emociones básicas. A ver. Es como el paquete básico con el que nacemos aquí en México, en China, en 1810 o en épocas actuales. Es como el con el que nace el ser humano. Y son cinco de acuerdo a una psicóloga mexicana, la gestal más importante que se llama Miriam Muñoz Polit. Y ella vio que le puso la matea porque es miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Matea. La matea. La matea. Exactamente. Para más fácil recordarlo. Exactamente. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Afecto, ok. Entonces, en base a esas emociones, todos nacemos con estas emociones y tenemos que primero aprender a reconocerlas y a saber que está bien sentir. Porque esto que decías de el enojo, o sea, cuando sentimos alguna como que emoción incómoda, es cuando no nos gusta y empezamos a tener pensamientos de no está bien, o el que se enoja pierde, o el que llora, este, el niño no puede ser llorón, o el que tiene miedo no alcanza sus objetivos. O el que llora demuestra debilidad. Exactamente. O sea, alrededor de las emociones están estos pensamientos o creencias que tenemos alrededor de las emociones. Juicios. Juicios. Sí, exactamente. No, son como juicios, o sea, eres un chillón. Exactamente. Eres débil, eres, este, no, pareces niñita. Y muchas veces dicen, las mujeres sí lloran porque son mucho más débiles, es el sexo débil, ¿no? Exacto, y está como, no está tan mal visto. Así es. Que la mujer llora, ¿eh? No, o que la mujer, igual no se puede como que enojar tanto, ¿no? Claro. Es como más del género del hombre, ¿no? Exacto. La mujer recatadita, bonita y tranquilita. Exacto. Y cuando a la emoción le ponemos todos esos pensamientos, ya se vuelve sentimiento. Ah. Entonces, hay que trabajar primero la emoción cuando surge así en su forma más básica. Sí. Y cómo es, primero dándome cuenta de qué sensaciones corporales estoy teniendo. O sea, eso son, tú por ejemplo, si tienes miedo. ¿Qué me va a pasar? O sea, cuando tienes miedo, ¿qué te pasa a nivel físico? Secreta adrenalina. Ajá. Y el corazón a lo mejor te late. Exactamente. Taquicardia. Taquicardia. Cuando tienes miedo, la pupila se te dilata. O sea, son sensaciones que tú no puedes decirle a tu cuerpo, ay, no, no, este, no la tasa así o la pupila, no te dilata. No te dilata. Exactamente. O sea, es el cuerpo. No controlamos. Exactamente. No las controlamos. Y es el cuerpo diciéndote que viene una emoción y que tienes que hacer algo con esa emoción. Alegría. La emoción de alegría. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Es que todos tenemos sensaciones corporales diferentes cuando hay una emoción. Pero alegría es como que te puedes sonrojar, no sé, es como el corazón, o sea, respiras más rápido, no sé si hay alguna cosa en específico con la alegría. Pues es que, mira, todas las emociones, la emoción surge porque estamos en contacto con, somos seres en relación. Entonces, cuando estamos en contacto con alguien o con algo, surge esa emoción que se expresa primero con sensaciones corporales. Como las mariposas cuando ves al amor de tu... Exactamente. Ese sería el afecto. El afecto, claro. Pero ya el afecto con mayor relación y más tiempo se convierte en amor, pero de entrada, o sea, tú cuando naces sientes afecto, o sea, es afecto, no es este amor, ni estas mariposas, ni el enamoramiento, ni... Pero sí hay una reacción del cuerpo. Sí, siempre hay. Es increíble, porque estamos hablando de química cerebral y estamos hablando de... Hay cosas que se despiertan y se evocan en nuestro cuerpo físico. Exactamente. Por eso es tan importante, y me voy a una pausa, mi querida Monse, que los pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos, al igual que nuestras emociones, causan reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, nuestros pensamientos son nuestra realidad. Sí, exactamente. Entonces, mucho ojo con lo que piensan, porque también el cuerpo lo capta y secreta cosas en relación a lo que estamos viviendo en ese momento, con un pensamiento o con una emoción. Y la negamos, o la... O sea, no las manejamos de forma sana. ¿Y cómo le hacemos? Eso es lo que queremos. Me dices ahorita al regreso de una pausa, ¿te parece? Vamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable, hablando del manejo sano de las emociones, con mi querida Monserrat Moreno Macías, ella es maestra en educación. A ver, Monse, necesitamos entender cómo podemos manejar, ya sabemos que sentimos emociones, que nuestro cuerpo reacciona a esas emociones, pero ¿cómo las manejamos adecuadamente? Si luego nos volvemos locos, porque o queremos ocultarlo, o queremos... O lo negamos o lo exageramos. Exacto. O lo exageramos. Mira, lo primero es saber, así rápidamente, que detrás del miedo, o sea, tu cuerpo te está diciendo que tiene miedo porque hay una necesidad a cubrir. La necesidad que hay detrás del miedo es de protección. Ok. O sea, por ejemplo, cuando llega tu niño chiquito que se despierta en la madrugada y te dice, mamá, tengo miedo, en lugar de decirle, ay, no tengas miedo y vete a dormir. Abraza. Es escucharlo y decirle, a ver, a ti, ¿qué te haría sentirte protegido? Siempre cuando tenemos miedo hay una necesidad de nuestro intento. Que necesitamos cubrir. Que necesitamos cubrir y es de protección. A ver, vente a dormir conmigo, este, préndeme la luz. O que él te diga. Ajá. Exacto. Ella sabrá. Aparte es algo como muy sencillo, te voy a decir a lo mejor, sí, déjame la luz prendida al baño. Cierra el clóset. Exacto, y ya cubre su necesidad de forma sana. Ok. Y no le metes esto de, está mal tener miedo o no seas miedoso, ¿sí? Entonces, siempre hay que escuchar. Eso es muy buen punto. Escucharlo, o sea, escucharla, saber qué emoción es y qué necesidad hay. Ok. Por ejemplo, la necesidad que hay detrás de la alegría es de sentirte, cuando tú estás alegre, es de, es porque necesitas tu cuerpo sentirse vivificado. Vivo. Vital, exactamente. Es una belleza. Ajá, esas son muy buenas, o sea, tanto alegría como afecto, entonces esas no, no hay como que, todas las manejamos, por así decirlo, de forma sana. Ok. Pero, por ejemplo, con la tristeza, la necesidad que hay de cubrir es de comunicación interior. De un retiro, si hasta tú, exactamente, o sea, hasta la postura física, cuando tú tienes tristeza, estás así interiorizando. Exacto. Te encorvas. Te encorvas la cabeza hacia abajo. Exactamente. Como que sí, como que te enrollas como una cochinilla. Exacto. Y es que tu cuerpo te está diciendo, o tu, tu interior. Y tu interior te está diciendo, comunícate conmigo, necesito decirte algo. Y, por ejemplo, la tristeza es la emoción que peor manejamos, y tú te das cuenta, cuando tú estás triste, la gente es muy incómodo para los demás, entonces es de, ya, que se te pase, no es que es triste, o vamos al café para que se te pase, ¿no?, con los cuates, echarte unas copas para que se te olvide. Cuando realmente lo que necesitas es estar contigo, es un momento como de soledad, pero de cariño. Es vivir tu tristeza. Exactamente. Que tampoco está mal. No, 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 para nada, es atravesarla. Aparte, cuando tú lloras, bueno, tú más que nadie lo de saber que hay muchas toxinas en la lágrima, entonces necesita el cuerpo sacar todo esto y decirte que está bien, o sea, comunicarte contigo está bien. A ver, es que lo que veo es que las que no sabemos manejar muy bien son las, no sé si ponerle negativas. No, pero te llevan a una connotación negativa. O sea, te llevan a una, pero no son malos. No, para nada. Está bien tener el miedo porque te ponen alerta. Está bien sentir tristeza porque te hace ser un poco retrospectivo, ¿no? Exactamente. Y también sentir enojo porque hay algo que… El enojo te hace tener esa fuerza. Cuando tú estás enojado tienes fuerza, hasta te pones rojo así porque necesitas poner límites. Ay, pues nada más hay que analizar lo que nos causan las emociones y ver lo que necesitamos cubrir. Exactamente. Tenemos pendiente hablar más profundamente de este tema, mi querida Monse. Sí, 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 porque es muy extenso. Ya está, pues la invitación está abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a Monserrat Moreno Macías, maestra en educación de aquí, en la ciudad de Puebla. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias.